Hoy a la hora de las 5 menos cuarto más o menos, entraron a robar, rompieron el vidrio de la puerta con una piedra bastante grande, porque digamos que el vidrio de esa puerta no se rompe con una piedra chica. Bueno, entraron, robaron bastante mercadería, de las cuales como jean, remeras, camisas, musculosas, de todo un poco, ya sea de hombre, de mujer, y accesorios también como carteras, todo lo que son regalería, de todo un poco. Este local fue abierto el lunes, hoy sería el cuarto día abierto, pero no se pudo dar porque, bueno, me sacaron varias de las indumentarias que había y por eso mismo decidimos cerrarlo. Hicimos denuncia hoy de mañana, bueno, anduvieron investigando a ver si se encontraba algo, más o menos sabemos por dónde andan las cosas, se pudieron recuperar algunas que otras, pero no me las han devuelto porque las tienen, digamos, en la policía. ¿Y ahora cómo va a seguir el local? No, hay que darle para adelante nomás, y más ahora que se vienen las fiestas, así que mañana sin falta ya de vuelta al público, abierto al público. De igual forma se hace lo que se puede, con lo que se tiene, y bueno, me tendré que poner a hacer de vuelta porque algunas de las prendas que había eran diseñadas por mí, así que me voy a tener que volver a sentar y darle para adelante con la costura. ¡Suscríbete al canal!